...va a realizar una charla el presidente del Instituto de Vexilología en la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana, para alguno que quiera participar y conocer alguna cuestión particular, el 7 de agosto a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura, ¿por qué? Porque hay ciertas cuestiones que hay que cuidar en el tema de la bandera, por ejemplo, si uno pone una letra, no es conveniente nos decía el vexilólogo porque de un lado o del otro puede parecer la letra en forma diferente, o sea, ciertas cuestiones que hay que observar porque por más que sea una muy buena creación la bandera o el modelo que alguno presente, puede llegar a tener problemas cuando esto se coloca en un paño, por eso la idea también es tener el asesoramiento necesario para que podamos tener la mejor bandera que represente, por supuesto, Almirante Brown en los próximos 140, 200 años y que también nos sintamos orgullosos y que sea una síntesis de lo que el partido represente y va a representar para el futuro. Director, me regala, nos regala el primer corte breve como siempre, ya volvemos. Brown está buscando su bandera, una que tenga un poquito de cada uno de nosotros. Participá con tus ideas y vos también vas a poder decir, esta es mi bandera. En el año del Bicentenario de la Bandera, sumamos la nuestra. Informate en www.estaesmibandera.com.ar En Twitter o Facebook Municipio Brown o en la Casa Municipal de la Cultura. Brown, Ciudad de las Artes y las Ideas. Intendencia Darío Giustosi. ¡Gracias! 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 Seguimos. Hay temas también interesantes, tanto más que esto, preste atención. ¿Cómo viene la mano con una creación que es suya? Corríjame si me equivoco, que es la tarjeta Brown Plus, que es vanguardia a nivel Gran Buenos Aires. Sí, en realidad es una iniciativa del Intendente Giustosi que nosotros pudimos reflejar en una tarjeta que tiene como objetivo premiar a los vecinos que están al día con la tasa. Es una tarjeta en donde se obtienen beneficios aquellos vecinos que pagan la tasa y por supuesto también obtienen beneficios los comercios que están al día con la tasa, entregándole importantes descuentos que van desde el 10 al 50% a los vecinos y las vecinas que pagan religiosamente esa tasa. Y yo creo que es muy importante porque hay gente que ya con los descuentos cubre en el primer mes una tasa anual. Tenemos supermercados, tenemos minimercados, tenemos librerías, tenemos lugares específicos de comidas. Descuentos buenos, importantes. Descuentos muy importantes que van, como les digo, desde el 10 al 50% y inclusive dos por uno en los cines. En el caso del cine Inca de Bursaco, yo creo que es muy interesante porque además fortalecemos el compre local y en este sentido de seguir fortaleciendo la identidad de lo que nosotros queremos que la gente también compre en su distrito. Realmente es una experiencia muy interesante, ha sido premiada con el premio Mercurio, también con el premio como mejor experiencia municipal del Senado de la Nación. Y lo seguimos fortaleciendo, inclusive estamos agregando a la tarjeta la posibilidad de comprar en el Centro Comunitario de Artesanos, que realiza también el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio de Almirante Brown, en donde le damos la posibilidad también a artesanos de poder vender sus productos a través no solamente de este centro, sino también todo el tiempo en forma digital. Y para conocer los más de mil comercios que están adheridos, pueden ingresar a la página www.brownplus.org y ahí pueden conocer no solamente los comercios adheridos, sino también pueden saber todos los comercios que existen en Almirante Brown, por ahí uno tiene que comprar alguna cuestión en particular y no sabe cómo hacerlo o dónde hacerlo, no solamente nosotros le especificamos cuáles son las opciones de compra en Almirante Brown, sino además se lo identificamos a través de un mapa. Yo creo que es muy interesante, el que todavía no tenga la tarjeta la puede solicitar en el centro de gestión que se encuentra en el Boulevard Shopping, que está abierto todos los días de 11 a 19 horas, y si no, a través de la página de internet la solicitan también y en lo máximo de 10 días obtienen esta tarjeta y como les digo, otorga importantes descuentos. Si uno paga con tarjeta de crédito, ¿igual el descuento corre? Sí, sí, inclusive hay un supermercado muy importante que se acumula el descuento, con lo cual llega hasta el supermercado disco, se acumula el descuento, con lo cual llega el descuento de Brown Plus es el 15%, más las tarjetas un 20, un 15%, es un 30% en una compra, como les digo, en una compra semanal o en dos compras, ya uno paga tranquilamente la tasa, yo creo que esto es importante, y por eso también la idea en alguna medida como hija de la tarjeta Brown Plus, tenemos la tarjeta joven, que es justamente una tarjeta que está relacionada con ciertos comercios en particular para los jóvenes que están estudiando, los jóvenes de 15 a 25 años que están estudiando, que con un esfuerzo realmente intentan no solamente otorgarse un valor agregado para el día de mañana, sino también un aporte a la comunidad toda, nosotros también estamos lanzando próximamente la tarjeta joven con descuentos específicos en comercios relacionados, por ejemplo, librerías o de indumentaria para que también los jóvenes puedan participar y una página especial también para que ellos conozcan cuáles son las ofertas culturales que hace el municipio y se acerquen no solamente a las ofertas culturales, sino a los talleres culturales, yo creo que esto es interesante también, así que esperemos que sea un éxito la tarjeta joven como es y fue la tarjeta Brown Plus. El último corte, director, breve y ya la parte final del programa. Brown está buscando su bandera, una que tenga un poquito de cada uno de nosotros. Participá con tus ideas y vos también vas a poder decir ¡Esta es mi bandera! En el año del Bicentenario de la Bandera, sumamos la nuestra. Informate en www.estaesmibandera.com.ar En Twitter o Facebook, Municipio Brown, o en la Casa Municipal de la Cultura. Brown, Ciudad de las Artes y las Ideas. Intendencia, Darío Giustosi. ¡Gracias! 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 Brown, segunda parte, 5 grandes obras estructurales. 1. Avenida San Martín, conexión con el municipio de Quilmes. 2. Avenida Alsina, desde Espora hasta República Argentina. 3. Calle Vidal, nuevo corredor, uniendo Hipólito y Rigoyen con Ruta 4. 4. L'Onchamps a nuevo, Avenida Berlín, unión de Avenida Espora con el Centro Comercial. 5. Calle Vinón, vinculación entre Mármol y San José. Y además, mil calles nuevas en todo el distrito. Almirante Brown, Intendencia, Darío Giustosi. 2. 2. 2. 3. Hay algo que quiero saber que me llamó la atención. ¿Qué es el turismo histórico? Bueno, nosotros estamos generando un programa que el próximo mes se va a iniciar que es la posibilidad de que los vecinos y vecinas de Almirante Brown y también los vecinos de la zona y también de la ciudad de Buenos Aires tengan la posibilidad de tener un circuito turístico como tiene Almirante Brown que está relacionado no solamente con Adrogués sino por supuesto con la Capilla de Soldi de Bursaco con una panadería histórica que se encuentra el Ministro Rivadavia. También la posibilidad de conocer la Cucaracha que es uno de los edificios históricos que hay en Almirante Brown. Así que nosotros les pedimos y los invitamos a los vecinos que se acerquen a la página www.almirantebraun.gov.ar porque nosotros próximamente ya vamos a fortalecer este turismo histórico, el Intendente fue muy claro en este sentido y quiere que los vecinos de Almirante Brown conozcan en este sentido también la historia del distrito, también estamos planteando un video para que no solamente los chicos sino los grandes también conozcan todas las locales del distrito y el turismo histórico también está relacionado como estamos inclusive recuperando también algunos edificios muy importantes como fue la compra de la panadería que le decía de Bursaco y la casa de Borges también. Gracias por su lucha, su aporte y por su visita, muy amable. Muchas gracias. Breve, ante ayer se cumplieron 60 años de la muerte de la señora Eva Perón, de la querida Evita. No la usen Evita, por favor. Yo, la ventaja de ser veterano, era muy chiquitín cuando murió la señora, el 26 de julio del 52, chiquito. Me quedé helado al escuchar Radio Nacional. No la usen, la señora era altamente positiva, tuvo muchas más virtudes que defectos pero como era ser humano tenía sus defectos. Yo sugiero que no la usen grosera y bastardamente, que la dignifiquen y que la respeten. Ah, y si la usan, traten de no usar agarrando lo poco de negativo que tenía Evita. Usen, si la van a usar, apropiándose de lo mucho de positivo que tenía esa señora. Ahora, ojo, respétenla, bastante sufrió en la vida, toda la vida sufrió. Porque de niña, de adolescente, la vida le fue durísima. Estuvo allá arriba, hizo todo lo que pudo, hizo mucho y se fue. Y encima, después de muerta, al cadáver lo ultrajaron y lo hicieron pasear por el mundo. Sufrió en vida y sufrió de muerta. No la sigan usando. Y si se apropian de algo, que no sea lo negativo. Tenía mucho positivo, Evita. El Mahatma Gandhi lo dijo y yo no hago más que reiterarlo. Es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima. El Mahatma Gandhi lo dijo. El Mahatma Gandhi lo dijo. El Mahatma Gandhi lo dijo.